¡Ay, qué bueno que no me fui en el corte porque esto va a estar bueno! ¡Vas, Vero! Y si ustedes siempre han querido tomar clases de baile con los profesionales, pues ahorita es el momento para que aprenda a bailar merengue con los grandes y con el chaparro, o sea, con el Omar Chaparro, porque también mueve el bote, miren, miren. Clase de merengue, arriba, firme. Agarra como si tuvieras un fusil en las manos. ¡Oye! Ahora sin soltar el fusil, como si te picara el culo. Empieza a arrancar del culo sin soltar el fusil, vamos. ¡Vale, ahí! ¡Ahí! ¡Ah! O sea, es como cuando te hace falta una desparasitada, ¿no? Si tú sientes que te pica la colita, en una de esas es Fabiruchis. ¡Salió bien el baile! ¡No, pues qué convenzor, ¿no? Oigan, mi perrito baila igual y hace así como de rapones en la banqueta. ¡Ah! Y de alfombra. Oye, pero esto no funcionó igual para todos, porque cuando dijeron lo del fusil en la mano, origen 5. Lo pensó así, más bien. Oigan, pero bueno, Omar no es el único bailarín. Rafa Márquez también se sumó a este reto. Clase de merengue, arriba, firme. Agarra como si tuvieras un fusil en las manos. Ahora sin soltar el fusil, como si te picara el culo. Empieza a rascarte el culo sin soltar el fusil, vamos. ¡Vale, ahí! ¡Ahí! ¡Ay, qué bonito! Muy bien, Rafa. Cuando le dijeron como si te picara el culo, Rafa dijo, como si el potrillo, ¿qué? Oye, y como buen pambolero, mueve bien el central. Ahora, creo que la última vez que él sintió comezón así, que hasta se frunció, fue cuando le congelaron las cuentas. ¡Bum! A ver, ¿nos pueden echar la música para intentarlo? A ver. O sea, lo de la comezón ya me salió, pero lo que no me sale es lo del fusil. Pero piensas con una resortera. ¿Qué dije? Así, así, así. ¡No, ya! ¡Sofía!